mis dinámicos que tal como están como siempre bienvenidos al show l lg quiero que estén pendientes porque por ahí viene una entrevista de las que a ustedes les gusta de boxeo no les voy a decir quién pero deben estar al tanto de cualquier manera vamos a empezar ya con los deportes y vámonos directamente con el fútbol americano a ver a ver a ver y aquí estamos dijo cómo estás bendición dios me lo bendiga cómo está todo qué pasa en la nfl con los gigantes de nueva york bueno tu equipo mi equipo sí sí después de los giants que tenían una temporada muy mala ganando cuatro juegos y perdiendo 13 parece como que al fin encontraron el próximo head coach después de joe judge y se llama brian dabble él era el con el coordinador de la ofensiva de los buffalo bills quienes acaban de estar eliminados verdad pero él era como como que se dice el engine si la máquina la fuerza de estrategia entonces no por nada pero piensa que es muy buena o sea que tenemos la oportunidad de para el próximo año conseguir ese campeonato que tanto tiempo que no se consigue no hay yo no sé si campeonato desde desde evidentemente tienen que desde el line manning correcto 13 exactamente precisamente muy bien vámonos ahora con otro deporte a ver qué tenemos por aquí ahora vamos a hablar de boxeo pero en esta oportunidad el femenino la oportunidad para amanda de cobrar venganza de su hermana cindy es la pelea más grande en la historia de las mujeres de boxeo y es la primera vez en la historia del cómo que se dice del boxeo y del deporte donde las dos mujeres van a ser la la estelar si van a ser la esa pelea va a ser la estelar sí exacto entonces va a ser el 30 de abril en madison square garden y va a ser amanda serrano contra katie taylor eso va a ser excelente ya ustedes saben que katie taylor venció a la hermana de amanda a cindy entonces por eso digo que es la gran oportunidad de cubrir venganza eso sí va a ser una pelea de una estratega como lo es taylor porque no es una pegadora no contra una serrano que es un boli es una mujer que es fuerte más agresiva y va a tratar de buscar ese ese combate a terminarlo antes de la distancia así que va a estar interesante predicción y cómo me va a hacer eso eso va a ser muy difícil porque son dos peleadoras amanda una peleadora muy fuerte buena condición física pero katie taylor es muy inteligente es una peleadora que de verdad maneja las distancias la corta la media y la larga la maneja muy bien quisiera irme con amanda pero vamos a ser un poco estratega que creo que tendría que ser katie por lo por lo astuta por lo por lo evasiva que es camina muy bien el ring pero si va a ser una pelea muy cerrada estoy de acuerdo contigo exactamente así que bueno vámonos ahora con una con una recomendación sea de cine o de televisión voy a recomendar un show que se llama freaks en geeks ahorita está disponible en hulu y es un show que salió más o menos como en 1999 verdad y sólo hay una temporada 18 capítulos y nunca le dieron la segunda porque en ese momento no era no no tendría los ratings tan buena pero he ganado como un following como de coach si o sea de una cantidad de seguidores que exacto y entonces algunos actores que quizás conocen son james franco seth rogan un tipo que son los duros del de comedy y es un show que cuando ellos eran muy jóvenes y o sea el día a día en high school se debe ser bien simpático no lo que son las vivencias de los estudiantes y todo eso el nombre otra vez freaks en geeks freaks en geeks en hulu en hulu bueno perfecto hijo como siempre muchas gracias por estar con nosotros y quédense ahí que seguimos con más y recuerden que viene por ahí la entrevista bien interesante de boxeo no les voy a decir quién chao chao bien ya estamos listos para el vídeo simpático del día leopoldo alejandro cómo estás bien y está de pausa edición dios me lo bendiga cuéntame algo que piensas tú de la naturaleza la naturaleza es una cosa bella y gente le gusta explorar pero unas veces se puede ir mal como este vídeo jajajaja esto es todo que tengo para hoy nos vemos en la próxima 1 2 2 1 2 2